Hola yo soy Naomi y este es mi canal Now is your time y el día de hoy quería compartirles algunas reflexiones que tuve en mi viaje a Europa un viaje que yo no planeé pero que hizo cambiar mi forma de pensar de muchas maneras la razón por la que hice este viaje es porque mi hermana se casó allá ella tenía una relación a distancia ya por dos o tres años y por fin se iba a ir a vivir para siempre aunque mi familia y yo ya habíamos como que asimilado que no íbamos a estar en tal importante momento pues porque era un poco apresurado y no teníamos el dinero y todo sin embargo se alinearon los astros y finalmente yo pude viajar y aproveché también para visitar a mi amiga que estaba en España hace tres años y no la veía desde ese momento en el que nos despedimos definitivamente no fue el típico Eurotrip fue más un viaje para visitar a personas importantes pero no pude imaginar lo mucho que afectaría a mi manera de cuestionarme sobre mi propia vida bueno mi viaje comenzó en España porque obviamente era más fácil ir a Madrid primero y luego ya fui a Zaragoza que es donde está mi amiga ahí conocí a su pareja con la que vive viven en un departamento chiquito de un solo cuarto pero tienen dos balconcitos está todo muy bonito tiene muchas plantitas y viven con su perrito y su gatita viven definitivamente una vida tranquila duermen la siesta por turno se van a trabajar y pasan tiempo juntas así que puede parecer una vida sencilla pero acá en Perú siento que es un lujo vivir bien incluso personas que tienen puestos similares están trabajando más ganando menos y aún así sin ver sus necesidades cubiertas así que para todos en Latam es obvio que en países como Europa o Estados Unidos hay una mejor calidad de vida pero hay una diferencia entre verlo y vivirlo de primera mano porque te hace darte cuenta que tan mal está tu país y que tantas diferencias hay quizá yo no viva esta situación pero no me parece justo que otras personas no tengan las mismas oportunidades no de ser ricas pero sino de vivir bien sorprendido tanto cómo puede cambiar la vida solamente cruzando fronteras cuando todos somos iguales bueno otra cosa que pasó es el reencuentro con mi amiga que no veía hace tres años ella y yo nos conocemos desde la primaria y siempre hemos sido personas totalmente diferentes pero construimos nuestra amistad en base a bueno ciertas cosas que pasaron en el pasado y la confianza que nos teníamos el apoyo mutuo que nos dábamos y yo tenía un poco de miedo porque no lo veía hace tiempo y si bien hablábamos de vez en cuando no era tan constante como antes pues porque en Perú nos podíamos reunir presencialmente pero a distancia uno tiene que depender del internet y todo eso entonces yo tenía un poco de miedo pero ni bien nos reencontramos esos miedos se desvanecieron y me di cuenta que la amistad que hemos construido sigue intacta a pesar de que sí hemos vivido muchas diferentes situaciones a lo largo de estos tres años y hemos crecido de diferentes maneras su evolución no es incompatible con mi evolución porque la amistad que tenemos está basada en el respeto hacia nuestras personas y en el cariño de todos estos años que hemos sido amigas y bueno la verdad eso me hizo muy feliz y me hizo valorar un poco más la calidad de conexiones que he logrado en mi vida porque a veces yo soy muy de me siento sola no tengo a quien recurrir no sé cómo pedir ayuda pero es que realmente la gente sí está ahí la gente que me quiere sí está ahí solo que a veces yo nubro mi vista y no me doy cuenta de eso y bueno si estás pidiendo esto a familiara muchas gracias por acogerme allá en España realmente la pasé muy bien la semana y media que estuvimos en mis juntitas también cuando estuve con ella me llenó de satisfacción ver cómo había logrado un sueño que yo le escuché tener desde que estábamos en la secundaria que ella me decía que quería salir de Perú que quería vivir en España y ni bien ella se mudó tuvo que enfrentar muchas dificultades pero ya está ya está viviendo está residiendo está trabajando a mí me dejó una sensación de guau ella lo logró y yo sé que ella va a seguir creciendo va a seguir logrando sueños y demás pero aún así siento que de por sí ya es un logro bastante importante haber emigrado y haber hecho una vida en el exterior a pesar de todas las dificultades y también me hizo cuestionar un poco mi éxito porque no para compararme sino porque pienso que llegar a tener una vida como la imaginas como la hizo mi amiga también puede ser el significado de éxito y no algo tan cerrado como lo tenía quizá yo aterido que es el crecimiento profesional seguir tomando cursos seguir escalando la escalera corporativa siempre estar actualizada para que las empresas se tomen en cuenta me puse a cuestionar ¿qué quiero yo realmente? creo que hasta ahora no estoy muy segura de que quiero quiero llegar a ser gerente de una empresa quiero trabajar para alguien más o simplemente estoy persiguiendo el dinero que ese puesto me puede dar hay muchas cosas que no estoy segura aún sobre mi vida y me gustaría tener más claro y bueno justo luego vi un video que resonó mucho con todos estos pensamientos que estaba teniendo porque me hizo preguntarme ¿mis deseos son realmente míos? ¿son deseos impuestos que yo tenía para como debería ser mi vida? según lo que me ha dicho la gente digo me ha dicho mi familia todos estos años ¿qué es lo que quiero realmente? creo que ahora mi tarea es darme cuenta de eso y bueno creo que si bien no tengo claro a dónde quiero ir ya tengo mucho más claro dónde no quiero estar y eso es por lo que voy a comenzar ¿qué es lo que quiero realmente? otra cosa que nos dimos cuenta fue el cambio de nuestras percepciones de nuestras vidas yo siempre solía decirle a mi amiga que pues quería quedarme en Perú para trabajar por Perú tratar de hacer las cosas mejorar sin embargo luego de haber viajado siento que uno vibra diferente en distintos lugares y hay lugares donde sientes que tu potencial está al máximo y otros donde sientes que vibras bajo si aún no sé qué quiero hacer con mi vida ¿por qué limitarme a estar en un solo sitio cuando hay tantas posibilidades? yo amo mi país y sí me gustaría verlo mejorar de distintas maneras pero siento que limitarme de esa manera es incompatible con el crecimiento que debería tener justamente el otro día mi horóscopo me soltó una publicación que decía si te sientes estancado en el lugar donde estás ¿por qué no probar ir a otros lugares? o algo así pues sí, es cierto si tengo que encontrarme a mí misma pues tendré que recorrer los lugares que sean necesarios para que así sea y luego me tuve que despedir de mi amiga y el viaje continuó a Suiza en Suiza mi hermana y yo estábamos en el pueblo de mi cuñado que es un pueblo chiquito con pocas bodegas pocos restaurantes lo más atractivo de ese lugar era el lago y como yo llegué cuando aún hacía calor fuimos muchas veces y para mí fue una sensación increíble porque siempre había tenido un poco de miedo al mar por dos olas que es lo que hay acá en la costa peruana entonces meterme al lago yo que no sé nadar muy bien rodeada de unas vistas increíbles fue una experiencia de otro mundo para mí aparte Suiza está llena de naturaleza hicimos mucho senderismo con mi perrito vimos muchos valles flores, plantas nos picaron los mosquitos sudé tomamos agua nos encontramos con distintas orillas del lagos con distintas plantas con los avisos de los castores el ruido de los zorros descubrí que realmente los zorros hacen como las canciones a what the fuck's safe y bueno siento que la naturaleza te da una sensación increíble uno que vive acá en la ciudad acá en el piso 11 casi no sale de su cuarto a veces no te das cuenta que necesitas esa conexión con lo que te rodea para darte cuenta un poco desde el chiquito que eres no hay lo grande que es la creación que está a tu alrededor creo que eso es lo que más me gustó de suiza y me hizo decir oye pero también tiene un montón de lugares increíbles ¿por qué no comenzar a visitarlos? salir un poco más de tu cuarto realmente Naomi pero sin necesidad de estar viajando incluso en Lima siento que uno puede apreciar más las cosas que lo rodean tratar de ver las cosas no como alguien que siempre vive ahí 24-7 sino como ese turista impresionado que dice wow que de repente puede ver una media en un museo y es la media que encontrarías en cualquier parte de tu país pero simplemente porque está en un museo te impresiona así es como quiero ver la vida de ahora en adelante bueno a medida que iban pasando los días iba acercando el momento del adiós mi hermana ya se iba a quedar para vivir allá siempre con su nuevo esposo y yo me iba a tener que regresar a Perú y bueno fueron días muy tristes para mí muy duros porque yo no soy mucho de expresar vulnerabilidad pero el cuerpo habla por uno solo y yo terminaba llorando sin mucha explicación enfrente de mi cuñado que no entendía nada y me sentía triste la verdad es porque en ese momento mi hermana y yo construimos cierta cercanía acá en Lima mi hermana y yo salimos para todos lados juntas a mí me pasaba algo bueno y era la primera a quien se lo contaba me pasaba algo malo y era la primera a la que buscaba para encontrar consuelo entonces sabía que iba a ser duro que le iba a extrañar que le estoy extrañando pero creo que tuve que entender que aparte de decir adiós es darnos espacio para poder escribir nuestra propia historia y encontrarnos de vez en cuando en el futuro y compartir lo que hemos ido construyendo y bueno yo ahora estoy acá en Lima y aunque a veces pueda pensar que me siento sola y estoy concentrándome en construirme a mí misma para cuando tengamos videollamadas decirle oye Sanay mira mira he hecho esto mira he hecho el otro ¿tú cómo vas? mi viaje terminó y yo estaba emocionada por regresar pero no por regresar a mi vida en diciembre me puse a pensar que realmente paso de lunes a viernes renegando cada mañana por el día que se me avecina y estoy esperando que lleguen las 6 para dejar de trabajar quisiera que los fines de semana duraran más tiempo y realmente vivo mi vida insatisfecha y yo estoy agradecida del sueldo y la estabilidad que eso me da pero no es la vida que quiero para siempre ustedes pueden decir que me quejo mucho que así viven todas las personas que así funciona el sistema puede ser pero creo que sería muy mediocre de mi parte pensar que no puedo cambiar mi realidad cuando si viajamos un poco al pasado nos podemos dar cuenta de cuánto ha cambiado y en la situación de cada persona de cada país de distintas maneras solo porque hubieron personas que se atrevieron a cuestionar pero bueno llegué a la conclusión de que no es solo tratar de cambiar mi vida es también esforzarme yo y dejar ese pensamiento de víctima de muchas cosas que me han pasado que me pueden impedir realizarse estas cosas pero ya hasta que punto entonces si yo quiero crear esta nueva realidad realmente tengo que comenzar a trabajar por ella bueno este viaje no solo fue para reencontrarme con dos personas importantes de mi vida sino también conmigo misma a veces es necesario alejarse un poquito para tener un poco de claridad sobre cosas que hemos estado ignorando yo me voy con muchas lecciones aprendidas y espero que esto me ayude un poco a orientar mi vida hacia lo que yo quiero y no hacia lo que los demás esperan de mi entonces bueno ya que mi luz no quiere colaborar gracias por ver mi video ¡Ah su que fe luz! muchas gracias por ver mi video suscríbanse por favor también ¡Bye!